El Scray, conocido como pez nómada o pez del amor, llega a España por San Valentín. En un evento celebrado en Madrid, el rey de los bacalaus y producto icónico de Noruega desembarca en España, uno de sus principales mercados, por tiempo limitado, ya que la campaña de pesca dura solo hasta abril. Esperamos que sea la mejor temporada hasta ahora. Después de dos años complicados durante la pandemia, necesitamos crear buenos momentos con nuestra familia y amigos. Y la mejor forma es hacerlo con el Scray, un producto exclusivo, pero asequible. En la cultura noruega, el mar como tal tiene una gran importancia. Y como saben, el Scray es el rey del bacalao y entonces forma literalmente parte de nuestra cultura noruega. Ha sido importante como comida, por supuesto, en cuanto a la nutrición, también para dar empleo, pero yo diría que forma parte integral de nuestra cultura. El Scray es un pescado fino y jugoso, rico en vitaminas, proteínas y minerales. Además es un producto sostenible, de una exquisitez, premium y con muchas posibilidades gastronómicas. Mira, el Scray es fuerte, es grande, sano, de carne magra. El Scray es un deportista de élite y se puede apreciar la diferencia en la musculatura, la textura. Es el auténtico pata negra noruego. Todo tipo de tartares. Por ejemplo, lo que es la ventresca, hacer a la plancha, eso es increíble. Cualquier tipo de confitado, o sea, es que es un pez que es increíble. Tras más de mil kilómetros de viaje migratorio, a contracorriente con una dieta selecta de mariscos y arenques, el Scray desova en la costa norte noruega, en su particular búsqueda del amor. En aguas muy frías, un viaje difícil, pero también un viaje para hacer por amor. Es el latín lover de noruega. Esta épica travesía hace que su carne sea más firme, menos grasa y con una textura irrepetible.